¡Hola a todos! Bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes. Esta vez con la revisión y análisis del capítulo 926 del manga de One Piece. Capítulo que la verdad está muy interesante y muy divertido también. Como siempre antes de empezar me gustaría recomendarles que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Compartan este video con todos sus amigos para que así podamos ir creciendo y ser muchísimos más Nakamas dentro del canal. Y para que así también veamos que el canal va en progreso. Esto es muy importante y también no se olviden de dejar su grandioso like ya que este es un aplauso para mí. Ahora si bien empecemos. El capítulo como les dije se titula La Mina de los Prisioneros. En la portada tenemos a Lau y a Chopper en una biblioteca estudiando con una tortuga y una grulla sabias. Una portada muy divertida. Ahora nos dirigimos al país de Wano y vamos a la capital de la flor. En donde hay noticias muy interesantes en donde dice Hubo otro avistamiento. El fantasma apareció de nuevo. Te voy a atormentar dice la gente en todo Wano. Tenemos novedades sobre el disturbio en el cementerio del norte. En otras noticias un asesinato ocurrió en la calle Yero. En la calle 8 y en el distrito 2. Como ya deben saber el culpable no es ni más ni menos que Kamasug el destajador. Aunque es conocido por todo el país jamás ha sido atrapado. Asimismo apareció esta tarde y por la noche el chico de la hora embrujada ha vuelto. Se roba el dinero de los ricos y lo comparte con los pobres. ¿Quién es este chico? ¿Un aliado de la justicia o un malvado? Vemos en ese momento a un Usob el cual va caminando y un samurái que pasa al lado de él. Vemos que alguien dice Aquí tiene por favor vuelva de nuevo. Muy bien. Vengan, entreguense. Y en ese momento vemos que le entrega algo al samurái. Y es el símbolo de la familia Kozuki. Y el samurái dice ¿La luna menguante? ¿Quién me dio esto? Y regresa a ver y no ve a nadie. Usob lo mira desde lejos. Asimismo Beppo y los dos subordinados más de lado están también repartiendo estos volantes a los samuráis de todo Wano. Los cuales quedan muy, muy conmocionados por lo que están viendo. ¿Acaso la familia Kozuki ha vuelto de verdad? Pues en ese momento vemos a dos samuráis los cuales están diciendo Oye, ¿realmente esto es obra de fantasmas? ¿Qué ganamos? Preguntándonos eso. Esta es la chispa que hemos esperado. Ahí voy. Si esto hubiese pasado hace 10 años, también hubiera ido, dice un samurái de edad avanzada. Pero en todo caso, ¿cómo se supone que conseguirán armas? Solo los samuráis tienen permitido llevar espadas. Y Orochi ha llegado al extremo de prohibir incluso las armas en los dojos de Karate y Kendo. Ha removido cualquier fuente de poder la cual permita una posible rebelión. Otro samurái, el cual no solo nos dice su nombre, dice No me importa si debo luchar desarmado. Esta es nuestra última oportunidad. Esto es lo que he estado esperando. Estoy temblando de la emoción. Vemos Usopp, el cual está promocionando sus productos. Si tienen tiempo, vengan y echen un vistazo. Siéntense, relájense y escuchen con atención. Vemos que alguien está en una casa de ahí diciendo No creo que necesitemos traer una Geisha. No dejes que nadie se acerque a la sala. Espera. Aquí está la orden del siguiente pedido de armamento. ¿Pareces malo? Le dice. ¿Crees que es eso? Oh, son muchas cosas. Planean empezar una guerra. No estoy familiarizado con la situación de los otros países que están fuera de los límites. Nuestro trabajo es hacer lo que nos pidieron. ¿Pareces malo? Le vuelve a decir. ¿Qué crees que es eso? Y vemos a Nami y a una de las samurái que no me acuerdo el nombre que es obviamente la que los salvó y es Shinobu la cual les dice que están viendo encima del techo lo que están planeando estos dos samuráis. Miran con cuidado o Nami vista ha empeorado mucho desde que estoy más vieja. No te preocupes. Las cosas sin importancia. Solo échale un vistazo cuidadosamente. Nami está observando dónde va a ser el pedido de estas armas o dónde van a cargar las mismas. Pero las dos son descubiertas y una lanza asoma por el techo de la casa. Empiezan a gritar y a correr. En ese momento Nami le dice que se tranquilice y Shinobu ocupa nuevamente otro de sus técnicas samurái. Ningpo Gaiden Gilder. Esto quiere decir planeador gigante. Aquí es donde sale y ella sale volando y Nami sale colgada de ella. ¿Viste algo Nami? Sí, vi el nombre del puerto y el día en el que el barco va a zarpar. Eso es genial. Ahora sabremos cuándo podrán ser recolectadas las armas. Por cierto, olvidé mencionártelo Nami pero me asustan las cosas puntiagudas. Nami le dice no eres apta para luchar pero ser una mujer mayor atractiva puede ayudar. Cosa que no creo que le ayude. Ahora vamos a ver al cocinero el cual obviamente está cocinando. Sí, así es Angie. ¿Por qué eres así? No estás reclutando samuráis. Pero así es. Oh, ¿por qué la fila es tan larga? Está haciéndose una venta. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, vengan y prueben señoritas. Tengo un dulce al dente y ¿qué hará que sus bocas se derritan? Mi especialidad son los fideos soba. Puesto de fideos soba de Sangoro. Los fideos soba de Sangoro realmente son su especialidad. Mira el brillo de estos deliciosos fideos. El firme mordisco delicioso. Nami se queda muy enojada porque él no está reuniendo samuráis. Este chico tiene idea de quién pertenece esta isla. País de Wano. Vamos a las minas en donde se encontraban encarcelados Luffy y Kim. Y vemos como estos están transportando varios cubos de metal. Golpea el metal, mueve las rocas, así como la fábrica de armas. Si no van a trabajar al menos mueran en una esquina y no bloquean el camino. Vemos a un viejito el cual está muy cansado y le dan solamente un poco de comida. Un kibidango en el cual le dicen que eso es lo que ha ganado por todo su día de trabajo. Esto es todo lo que conseguí por un día completo. Ustedes consiguen una pieza de kibidango por mover los bloques de rocas. Tienen problemas en ganar suficiente comida mientras envejeces, abuelo Hidio. Estás a punto de irte al otro lado. Responderle a un guardia tiene como castigo la imputación. ¿Lo sabías? ¿No es así? Entonces el abuelo solamente los demás prisioneros le dicen abuelo, no vaya contra ellos. Solo conserve su fuerza o de lo contrario morirá. Siguiente. Oh, cuatro cupones de cambio. Buen trabajo. Aquí tienes. Hay cuatro kibidangos. Dice. Muévanse, muévanse, muévanse y vemos a alguien que viene corriendo. Y otro que dice están en mi camino. Los mataré a todos si no se quitan de mi camino. Y vemos al Kid y a Luffy cargando un par de enormes cubos de roca los cuales ni siquiera están haciendo nada de esfuerzo. Kid solamente tiene un brazo y lo carga con un brazo. Entonces, como es manco solamente está llevando una esposa de Kairoseki y así que así lo carga. Y Luffy tiene dos esposas e igual va cargando uno de estos enormes cubos. Esperen, este barco ya no puede llevar más rocas. Entonces aprensúrese y traigan otro barco. Caracoles, 200. ¿Cuántas rocas han transportado hasta ahora? Contamos hasta 500 y entonces perdimos de cuenta. ¿Y qué pasó con las esposas de Kairoseki? ¿Todavía están esposados con ellas? Son capaces de hacer esto con su poder reducido. ¿De qué serían capaces sin esos grilletes? Dice uno de los subordinados de Kaido. Movimos las rocas, ahora entreguen la comida. Y vemos que los dos reciben un enorme tazón de Kibidango. Moví más que tú. Moví una más que tú, dice Luffy. Idiota, yo soy el que te tiró delante de ti. Y se nos presentó oficialmente a Kid, capitán de los piratas Kid y Ustas Kid. ¿Cuántas movieron para que les den tanto Kibidango? No te metas conmigo. Tú no te me adelantaste para nada, le dice Luffy. Tipo puntiagudo bastardo. ¿Sabes cómo contar, bastardo mono, verdad? Esos dos están realmente heridos, estaban realmente heridos. Han estado trabajando, comiendo y luego durmiendo. Y con eso, sanaron en solo pocos días. ¿Qué pasa con sus cuerpos? ¿Cómo diablo se supone que rompamos sus espíritus? Di algo. Mastiquen bien su comida antes de tragar. ¿Quién era su madre? Y vemos que aparece otro usuario de una Smiley. Prisioneros, ¿quién de ustedes es el que arrasó con todas las raciones que teníamos en el almacén? Dobon-sama está aquí. Su fusión con el hipopótamo está en extraña. Y sí, tiene razón. Es una kumanomi de Smiley demasiado, demasiado extraña. Es la más bizarra que he visto hasta el momento que ha presentado Odd. ¿Por qué? Porque vemos que el hipopótamo tiene en su boca al cuerpo del usuario y el hipopótamo sale desde la boca hacia atrás y completa el cuerpo del hipopótamo. Pero extrañamente otra cabeza más sale encima de él. Así que es demasiado perturbadora esta imagen y no se las puedo poner en la parte de lo que son las imágenes porque como saben la nueva ley está muy jodida y tal vez el copyright nos coja y puede que se cierre el canal si es que llego a mostrar alguna imagen así. por lo que sería de las leyes que están saliendo actualmente. Pero bien esto les voy a explicar un poco un poco más después del video. Bien ha estado aplastando al abuelo Hiyo sal de ahí le dice abuelo ¿Cómo se atreven a ignorar mis órdenes? Y en este momento el hipopótamo cierra la boca. El hipopótamo decidió cerrar su boca para no poder escuchar a Dobonsama pero Dobonsama ellos ganaron su comida trabajaron duro e intercambiaron su trabajo por comida está tratando de decir algo desde adentro vienen Luffy y Kid los cuales están en su estado de gordos en este momento los dos inflados por todo lo que comieron comieron demasiado jamás había visto a alguien con el estómago inflado aquí estoy tan celoso así que fueron ustedes dice el señor Dobon quien es una kumanami demasiado extraña y bizarra la cual no puedo asimilar todavía como se atreven por su causa de glotonería de me quede con hambre ya que como sabrán toda esta boca no se llenará con toda esa comida esta es una advertencia para ambos si tratan de luchar contra un guardia se les cortarán los brazos a la primera vez que lo hagan y a la segunda las piernas así es entonces vemos como el prisionero el cual estaba encerrado y desde la otra vez se nos mostró pero que no se nos ha dicho nada solamente mira desde su celda así funcionan las cosas aquí no tienen derecho a pelear oye solo somos unos debiluchos cuya fuerza ha sido quitada por causa de este kairoseki le dice quien todo lo que hicimos fue tomarnos nuestro trabajo con seriedad contesta Luffy su crimen es haberse acabado toda mi comida necesitan ser disciplinados y en ese momento se los traga así es el hipopótamo se traiga a Luffy y Kid y al abuelo también que vergüenza dentro de esa boca está la cámara de asesinato de Dobunzama vemos que el hipopótamo cae al piso golpeado y Luffy sale cargando al abuelo y Kid sale caminando director adjunto a Dobunzama ahora están acabados van a ser ejecutados Luffy y Kid no han hecho nada a la final y Kid le dice donde está tu prueba Luffy solo se queda mirando así se hace dicen todos si ustedes dos son los prisioneros las estrellas de la esperanza así es y el capítulo termina aquí con Luffy y Kid saliendo de la boca de un hipopótamo cargando un viejito el cual estaba muy mal herido y que probablemente esto les traería consecuencias pero por lo que se ve no le están pasando tan mal estos se están recuperando muy rápido y algo que me pareció muy sorprendente es que las esposas están en ellos y aún así tienen fuerza ahora si bien vamos con el análisis pues empecemos por la última parte del capítulo esa Akuma no Mi tan bizarra que se nos presentó la verdad no me parece nada graciosa ni nada bueno o sea no sé que poder tenga o que habilidades tenga pero la verdad es que no me parece tan buena esta Akuma no Mi me parece un poco bizarra y algo macabra a la vez no sé es la más bizarra que he visto hasta el momento en todo lo que va de One Piece así es en todos los años que he estado siguiendo One Piece ha sido la Akuma no Mi más extraña que he visto pero bueno eso será tema para hablar en otro video ahora bien lo que vamos a hablar directamente es las esposas de Kairoseki están en los brazos de Luffy y en el brazo de Kid así es Kid es un manco sí lo sabemos están en los brazos de los dos y aún así estos tienen el poder y la capacidad para mover rocas de enorme tamaño rocas las cuales obviamente no creo que vayan a ser de que sean divianas así es creo que van a ser muy pesadas pero estos dos han movido entre ellos más de 500 rocas según lo que se nos dice por lo que posiblemente estos dos vayan a tener algo que ver ya que tal vez la capacidad de sus cuerpos está aumentando con todo lo que están pasando están haciendo no solamente su trabajo sino que de paso están entrenando así y con Kairoseki creo que tendrá un efecto algo parecido a lo que se hacía no solamente en Dragon Ball sino que también en Naruto cuando Picoro se quitaba todo el peso que tenía encima este se aumentaba su fuerza así mismo como Rock Lee cuando se quitó también las pesas de su cuerpo obviamente estos aumentaron su fuerza velocidad y su nivel probablemente esto suceda también con Luffy Kid al estar entrenando puestos esposas de Kairoseki y si digo entrenando porque literal esto va a ser un entrenamiento para ellos obviamente estos van a aumentar su fuerza capacidad no solamente de su Akuma no Mi sino que también de su Haki e incluso su fuerza física propia por lo que será muy importante ver esto de lo que sucede ahora bien se vio a muchos personajes reclutando a varios samuráis los cuales obviamente se están preparando y al ver este símbolo saben que se acerca la guerra creo que todos se reunirán en un lugar y creo que Kinemon les dará la información de donde deben de reunirse para así empezar a planear cual será el ataque y que es lo que van a hacer no se nos presentó personajes como Kinemon como Lau o como Inorashi los cuales obviamente deben estar planeando algo muy importante ahora bien si nos ponemos a pensar Nami quien está aprendiendo a ser una kunochi está obviamente buscando ayudar y esta es la que se ha encargado directamente de saber donde será la ubicación que se entregarán las armas armas que creo que saldrán hacia otro país los cuales obviamente deben de estar en guerra o en algún tipo de conflicto por lo que posiblemente las armas que se envíen de aquí serán armas de calidad ahora bien lo que se creo que van a hacer es tratar de robar esas armas para así poder abastecerse de las mismas y utilizarlas como se debería atacando y haciendo que estas armas sean las que se utilicen para la batalla contra Kaido batalla la cual va a ser muy interesante y espero obviamente que se nos muestre completa en varios capítulos ya que no creo que vaya a abarcarse solo un capítulo lo cual me parece muy importante también es nombrar que nombraron estos dos a la Geisha la cual es obviamente Robin que tal vez debería de aparecer en el siguiente capítulo para sacar un poco más de información sobre lo mismo ahora bien como siempre les digo estos análisis me gusta hacerlo siempre con imágenes de lo que son los mangas y los coloreados pero posiblemente esto ya no se puede realizar debido a las nuevas leyes que están habiendo en Japón ha habido varios arrestos con los cuales se ha tocado que lidiar por lo que son subir spoilers del manga o subir pequeños fragmentos de imágenes posiblemente esto se siga dando y va a ser muy complicado que la situación cambie por lo que tal vez cambiemos un poco el formato y tal vez se muestren imágenes random las cuales no van a tener mucho que ver con el capítulo y no se si han dado cuenta pero esto ha venido haciendo desde un tiempo atrás por estas mismas leyes las cuales obviamente nos afectan a nosotros los creadores de contenido y obviamente les va a afectar a ustedes porque ya que es ustedes los que hacen los canales o sin ustedes no existirían ninguno de estos canales y obviamente ustedes quieren ver una que otra imagen del manga coloreada o una imagen propia del manga editada un poco para que no coja lo que es el copyright y no exista cierres del canal y nada de esas cuestiones así que posiblemente voy a tratar de hacer ese mismo formato y poner imágenes random las cuales no van a tener mucho que ver con el capítulo pero tal vez una o dos si lo harán ya que siempre me gusta tener esa situación un poco controlada ahí ahora bien algo que también quería hacer es decirles que si es verdad que he dejado un poco descuidado el canal pero espero que esto se solucione pronto ya que no quisiera que ustedes terminen sin tener sus videos me gustaba antes subir un video al día cuando tenía tiempo pero luego trataba de subir por lo menos dos videos a la semana ahora trataré de subir tres y espero poder lograrlo ya que es muy complicado hacer esto con todas las revisiones y con todo lo que hemos ampliado de las temas en el manga en el capítulo y el canal se ha abierto a varios temas de otros mangas se ha visto un poco complicado y ha dejado descuidado no solo One Piece sino que también temas como Boku no Hero y también Fairy Tale incluyendo también Andanatsu no Taisei que son los principales temas que se abordan en el canal lo cual como siempre les digo voy a tratar de volver a retomar un poco la actividad que se tenía para poder tener un poco más de acción dentro del canal y que ustedes también puedan tener más videos para ver como siempre antes de despedirme les recomiendo que se suscriban si es que aún no lo han hecho además de que compartan este video con todos sus amigos y que dejen su grandioso like ya que sus likes son aplausos para mí no se olviden también de dejar su comentario sobre que les ha parecido este capítulo y si quieren que lo salude en un siguiente video también déjenlo acá abajo en los comentarios ya que es muy importante para mí estar en contacto con ustedes sin nada más que decir yo me despido soy el Nakama de un nuevo mundo y nos vemos en un próximo video chau